Mi sufrimiento es amargo Porque la mujer que amo hace días se fue del mundo Dejándome solo y triste, mi cuerpo ya no resiste Estoy casi moribundo No sé a dónde se ha marchado, me encuentro desesperado Si hay un río creció, me zumbo Pues ya no aguanto el dolor, y si no tengo su amor Poco me importa este mundo Jamás yo pensé vivir un guayabo tan rotundo Mi alma siente un vacío, sin ella no me acostumbro Una nostalgia muy grande me embarga cada segundo Por falta de su presencia se me acabó el ojo Antes era bastante alegre, ahora soy iracundo Me enojo por cualquier cosa y en el alcohol me hundo Música Mi pecho está dolorido, yo nunca le di motivos No fui ningún vagabundo Para que ella me dejara de manera inesperada Por eso es que me derrumbo Siento el corazón herido por lo mucho que he sufrido Siempre ando, siempre ando meditabundo Deprimido cien por ciento Aguantando este tormento Con mis lágrimas me inundo De ámbulo del timpano, tal cual como un errabundo Mis amigos me critican porque me notan inundo Pero eso no me interesa, ya perdí lo verecundo Si consigo otro querer que me dé amor por abundo Que borre las cicatrices y me saque del penumbro A lo mejor me organizo y por ella no sucumbo Música